Música 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 Take a look. Fans are so angry at India being knocked out of the World Cup that even Dhoni's fans at his hometown in Rakhir shouted slogans against him. Fans from his homestead shouted slogans asking Dhoni to concentrate on his cricket instead of spending more time modeling and getting involved in politics. Now most held Dhoni responsible for Team India's poor performance. Hi, hi, Dhoni! 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 Alright, it wasn't just Dhoni's hometown but people in Kolkata also pushed to the street fasting for MSD's head. Now they demanded that Dhoni be immediately sat as the Indian captain. The passionate cricket lovers burnt refugees of the Indian captain holding him squarely responsible for Team India not progressing into the semi-finals in losing in such a simple manner to England. Hi, hi, Dhoni! 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 So close but yet so far So close but yet so far All the players who have been playing well H MIDI, Jerma! Brat Koli, Kale Rahul. They have been playing so well But at the final moment, Ninth Junction, en situación, ellos han desayado, absolutamente desayado ¡Ya, es el fan's fault, fan's fault, es mi fault, es mi fault, es mi fault ¡Yes, es mi fault, que ellos lost! ¡Yes, man, slap me! ¡Bang me, c'mon! ¡Yes, es mi fault! ¡Es fan's fault, que ellos lost! ¡Es fan's fault! Comité panel, en el comité panel, un moron, sick moron está aquí y comentando que cuando un playera de biches y cuches Si el player es ahí, no es un gran fan de él, no es un gran fan de él ¡No es un gran fan de él! ¡That biches y cuches player! Showed passion and brought us close o si no hubiera un humillación, hubiera un embarrasment ¡That player has shown passion! ¡That player has brought us close! ¡And you call biches y cuches player! ¡You criticise even after team is doing well! ¡What type of commentator are you? ¡What type of Indian are you? ¡It's my fault, especially my fault! ¡Because I was confident in the team! ¡I shot faith in the team! ¡I shot faith in the team that will lift the World Cup! ¡Yes! ¡Because of my overconfidence! ¡Because of my overconfidence! ¡They have lost today! ¡Because of my overconfidence! ¡Yes, it's my fault! ¡My fault also! ¡It's my fault! ¡Because I told Dinesh Karthik should play in this team! ¡Dinesh Karthik! ¡And he has disappointed me! ¡He has failed today! ¡He has absolutely failed! ¡Only that Jareja showed passion! ¡Only that Jareja showed some fight and art! ¡And the ballers also did well! ¡Remaining all of them! ¡Remaining all of them! ¡I don't know what happened today man! ¡Yes! ¡It's my fault! ¡Because I was overconfidence! ¡God is watching! ¡God is watching! ¡Some top! ¡And punished people! ¡They punished me today! ¡Pan y que se acercie a los brazos a los hombres pero cuando se acercie a los grandes entonces se convierte en una responsabilidad que se ve en qué tipo de respuestas y se reacte a los que se acercie por ejemplo siempre estoy en favor de este tipo si a veces se ven a los jugadores a veces se ven a la mejora y si a veces se ven a la disapuntamiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.